A la medallita Un lindo regalo que le daré a mi chatita A la medallita ya le puse cadenita Un lindo regalo que le daré a mi chatita Para que la guíe, para que la cuide Para que la cuide donde vaya en su camino Para que la cuide, para que la guíe Para que la guíe donde la nieve el destino A la medallita, a la medallita A la medallita ya le puse cadenita A la medallita, a la medallita A la medallita ya le puse cadenita Esa medallita, esa medallita Que tiene la imagen de mi virgen morenita Esa medallita, esa medallita Que tiene la imagen de mi guadalmatita ¡Ahí! ¡Que suene la cumbia! A la medallita ya le puse cadenita Un lindo regalo que le daré a mi chatita Y la cadenita la compré allá en el centro En el barrio bravo de mi querido Tepito A la medallita, a la medallita A la medallita ya le puse cadenita A la medallita, a la medallita A la medallita ya le puse cadenita Esa medallita, esa medallita Que tiene la imagen de mi virgen morenita Esa medallita, esa medallita Que tiene la imagen de mi guadalupita Esa medallita, esa medallita A la medallita, a la medallita A la medallita ya le puse cadenita Esa medallita, esa medallita Que tiene la imagen de mi virgen morenita Esa medallita, esa medallita Que tiene la imagen de mi guadalupita Estamos pillando el mundo, óyelo